Si bien el Ceder de Pesaj es un ritual bien antiguo, de unos 2000 años atrás, sigue incorporando nuevas tradiciones como lo ha hecho a lo largo de los siglos también en nuestra época. Una de estas tradiciones nuevas, muy bonitas, es la Copa de Miriam. Se trata de una copa vacía que se coloca en la mesa del Ceder y que se llena con el agua que allí pone cada una de las mujeres, sentadas en la celebración. Se acostumbra a hacerlo después de la segunda copa de las cuatro de vino que tenemos, que es la Copa de la Redención, y vendría a ser una especie de complemento a la copa del profeta Eliau. Miriam es un personaje central en el relato bíblico, líder, profetiza, está asociado con los milagros del agua, acompañó al bebé Moisés en su camino por el río Nilo, celebró cantando después del cruce del Mar Rojo, y de acuerdo al Midrash, el pozo de agua que acompañó a los israelitas en el desierto dependía de la presencia de Miriam. Por eso, la Copa de Miriam hace alusión a la esperanza de la redención, como dice el salmista Extraerán el agua con alegría de los manantiales de la salvación.